Las compuertas, sí, están en carrera, la chispa de la vida, la sensitiva, a luchar en los primeros 100 metros, adentro la sensitiva, cabeza al frente en los primeros 200, la chispa de la vida al segundo lugar, a 5 cuerpos, Misandra, al tercero, al cabeza, en el cuarto, buena imagen, 2 cuerpos más atrás, quinta, queda condicionada, última, a 3 cuerpos queda la rubita, cuando van al poste de los 700, sigue la sensitiva dominando, despegue el pescueso, la chispa de la vida al segundo, a 3, buena imagen, al tercer lugar, a 2 en el cuarto, Misandra, a 3, en el quinto sigue condicionada, faltando 500 para el final, la sensitiva, 3 cuartos de cuerpo en la delantera, buena imagen, ataca afuera y pasa al segundo lugar, entrando en la recta final, pasa a la delantera, buena imagen, con medio cuerpo, la sensitiva, el segundo a uno, Misandra en el tercero, aquí en los 200 metros finales, buena imagen, despega 3 cuerpos, condicionada, afuera pasa al segundo en los 100 metros finales, buena imagen, por 2 cuerpos, condicionada, descuenta afuera, adentro Misandra, pero buena imagen, se está sosteniendo, ganó por cuerpo y medio, cerrado el segundo, cerrado el segundo, cerrado el segundo, entre Misandra y condicionada, luego la sensitiva, con la chispa de la vida y el último para la rubita.